¡Mmm! ¡Uh! ¡Quedó acá! ¡No! ¡Llévatelo! ¡Hay un olor a pedo, señores! ¡Holís! Yo soy Yami. Yo soy Yeye. Y hoy vamos a hablar de... Boliche hetero versus boliche gay. ¡Presentación! Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? Espero que muy bien. Nosotras bien. Gracias por preguntar. Hoy vamos a hablar de... Boliches heteros y boliches gay. Vamos a hacer una comparación basada en mi experiencia. Acá Yeye va a estar comentando qué opina ella. Y desde su punto de vista, obviamente. Pero la idea es como contar un poco, para los que no saben, Las fiestas gays o los boliches gay aquí en Argentina están buenísimos. Yo fui una vez a un boliche gay con vos el año pasado. Pero bueno, vos tenés mucha más experiencia que yo. Porque sos tortita hace rato. Primero que nada voy a contar que yo hace muchos años que voy a bailar a boliches gay. Pero cuando era más chica, iba a bailar a boliches heteros. Acá se le dice boliches paqui. Yo iba a bailar con mis amigas, conocí a chicos. O sea, yo salía con chicos. ¿Intimaste con chicos alguna vez? No, no, no. Hay algo que a mí me pasó, que me di cuenta cuando cambié esto de boliches heteros. Empecé a ir a boliches gay. Que es que medio que a la gente les chupo huevo todo. O sea, la gente está como liberada. Como justamente esto de mucha gente que se guarda en el closet. Y a la hora de salir del closet como que se siente liberada. Entonces nada, expresivamente los boliches gays es muy diferente en ese sentido. Puedes bailar libremente. O sea, vas a ir a un boliche gay y te vas a encontrar con que la gente baila tipo así, descontrolada. O baila en reggaetón y es reggaetón exagerado. Tipo, no hay una forma de bailar. O sea, la gente baila como quiere, como le sale, como puede. Yo, perdón, voy a contar de la primera vez que fui a bailar en un boliche gay. Que quizás en los boliches hetero no pasan música pop. Y claro, en los boliches gay sí pasan más esa música. Entonces me acuerdo que venía esa canción. Yo acostumbrada a bailar en boliche hetero. Y le digo, che, ella, en una canción pop, en una, era Phoebe corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y me dice, ¿estás bien? No, es que no sé cómo se baila esta canción. Y me dice, no hay una forma de bailar esta canción. Se baila la canción como es. De repente me encontré bailando Britney en la barra. Ahí está. ¡Todo lo entiendo! ¡Todo lo entiendo! Personalmente, vuelvo a decir. A mí no, en los boliches heteros no me pasaba. Y si me pasaba quizás era porque me querían levantar. Entonces me sentía muy incómoda. Me ha pasado de ver gente que apura a otras personas. Empujar. O tipo, ¡ay, me tocaste! Y tipo, ¡eh, qué te pasa! Como ya queriendo buscar como pelea. Sin sentido. Eso no va a pasar en un boliche gay. Y si pasa, que a mí nunca me pasó, es muy raro. Cosa que, bueno, sí me ha pasado en boliches hetero de ver peleas. O sea, de ver que se agarran a trompadas de la nada. Y vos quedás ahí uno y medio. Y es súper peligroso. Es súper violento. Y es una situación incómoda para todos los que están ahí. ¿Te pasó? Sí, sí. Re. En las puertas del boliche o adentro del boliche. Sí, sí. No me pasó de que sea moneda corriente que cada vez que fui a bailar, sí. Pero bueno, sí, claramente pasó varias veces. Se conocen casos, obvio, conocimos casos. Digo, acá en la Argentina no conozco afuera. Solamente quizás allá. De chicos que mataron a trompadas en la puerta de un boliche. Por discriminar. Son más inclusivos quizás, es la palabra. En el boliche gay. Tal cual. Y ahí pasamos al punto que quería llegar. Cualquier persona puede ir a un boliche gay que no va a ser juzgado. No es necesario que sean una persona LGBTIQ para ir a un boliche gay. Puedes ser cualquier persona con cualquier orientación sexual y te vas a sentir cómodo. Yo llevé muchos amigos míos heteros a bailar. Y fue muy divertido porque era como un mundo diferente donde, che, están todos como realocados y como resueltos. Y es eso, como no tener tapujos y están todos libres bailando y metiéndose. Y con esto pasamos al otro punto, que es la música. Los boliches gays es tipo... La primera vez que fui, llegué y estaban pasando... ¿Quién era? Katy Perry. O sea, yo entré y me recibieron con Katy Perry. O sea, imaginate mi felicidad ante eso. De aquí no me saca nadie. Y seguido a eso me pasaron Lady Gaga y seguido a eso me pasaron, no sé, Beyoncé y tipo... Es la felicidad. Pero nada, me pasa eso, que de repente estoy escuchando pop, pop, pop. Y de repente me pasan Chiquititas o de repente me pasan Casi Ángeles. No es que pasen solo pop, así que es re divertido. Quería aclarar, perdón. Sí, que te aclaré antes, no te voy a interrumpir. Chiquititas y Casi Ángeles seguramente fueron programas que se grabaron en el exterior. Pero por las dudas, fueron programas de acá que la pegaron un montón de cuando nosotras éramos chicas. No sé, digamos, Casi Ángeles vino de nuestra adolescencia, pero chiquititas entre los noventa y pico y dos mil. Y en cuanto a la música, en los boliches hetero, a mí me ha pasado de estar escuchando toda la noche lo mismo. Yo no soy muy fan personalmente de la cumbia, por ejemplo. Te puedo escuchar las cumbias, el recuerdo y me vuelvo loca. Pero me pasa que si estoy hace tres horas escuchando lo mismo, ya llega a un punto que me quiero matar. Me quiero ir. Yo soy una defensora del cachengue y bueno, así que el pop no me llama la atención. Amo el cachengue con toda mi alma. A mí me pasás chichiper alta y se me enciende por adentro. Bueno, a mí también. Bueno, 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 bueno. Está bien. De repente, barriando la cumbia del reggaetón. Amo la cumbia del reggaetón para bailar el cuarteto. Re. Y también la música que pasen. Depende mucho al boliches donde vayas, obvio. Sí, obvio. Hay boliches hetero donde pasan tremendo cachengue. Y boliches hetero donde he ido y no entiendo nada las últimas que están pasando. Muy importante, vos podés ir en pareja. O sea, obviamente podés ir a cualquier boliches en pareja. Pero digo, podés entrar a un boliche gay, tanto con tu pareja hetero como con tu pareja homosexual. O con cualquier pareja que tengas. Que nunca te van a juzgar o te van a molestar o te van a decir, che, ¿qué haces de acá? Y me ha pasado de ir a boliches gay, perdón, heteros, con mi pareja cuando estaba de novia antes, hace muchos años. Y no con vos. Bueno, no con vos, peperole. Y sí me pasó que tenía a pajeros encima mío diciendo... Ay, hacemos un trío. Ay, a ver cómo se besan. Ay, son novias. Otra cosa que pasaba mucho es que en los boliches heteros a veces no te dejan entrar por cómo estás vestido o por tu color de piel o por tu cuerpo. Me ha pasado de estar con amigas o amigos que no entraban al boliche por no tener una camisa y estar en remera. O por no tener zapatos o porque una chica no esté en tacos. De hecho me ha pasado a mí, ahora es que me acuerdo, que una vez no me dejaron entrar porque no tenía tacos. ¿Qué? En boliche gay jamás te va a pasar eso. La única razón por la que no entras en un boliche gay es si no tenés documento. No sé, nunca me rebotaron en un boliche. No, bueno. Porque siempre fui a bailar con tacos y pollerita y me di un bolas. Pero sí, claro, que rebotaron gente, obvio. Eso está... sí. Muchas personas, amigas mías o amigos míos, me han dicho que después de ir a un boliche gay, por primera vez, eligen ir a boliche gay porque dicen que es más divertido, porque les copa la libertad con la que pueden bailar o la variedad de música que hay y porque nadie los molesta. Bueno, última parte del video, quiero que me cuenten ustedes cuál es su experiencia. Si alguna vez fueron a un boliche gay, si alguna vez les dieron ganas y con este video les dieron más ganas de ir, vamos a nombrar algunos. Yo fui Fiesta Jolie, después tenemos la Fiesta Puerca y la Fiesta Plop, que funciona en el mismo lugar, pero una es los sábados y la otra es el viernes. Después tenés Human y Reo, Club 69, Fiesta Warhol, Fiesta Eyeliner. Y si fueron, quiero que me digan a cuál de estas fiestas fueron o si fueron a otras, que capaz yo no conozco y me quieren recomendar que vaya. Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Lo que dice cualquier youtuber. Suscríbanse a nuestro canal, que tienen el botón ahí abajo. Compartan. Pónganle like a este video si les gustó. Comenten. Y activen la campanita, porque les va a avisar cada vez que subimos un nuevo video. Y activen la atribución en el set. Activen todo. Ustedes activen todo. Todos los botones que vean, todas las campanitas que vengan, prenden todo y se van a enterar. Subimos videos todos los domingos, así que esténse atentos porque se vienen cosas copadas. Yo solo digo. Estamos viendo que subir para el 28 de junio, que es justo acá el domingo, que es el Día Internacional del Orgullo. Así que, nada, estaría re bueno que subamos algo como muy copado. Si tienen, les gustaría que subamos algo en particular, díganos abajo. En los comentarios. Tenemos una lista de cosas para hacer, pero vamos a ver cuál elegimos para hacer. Por acá van a aparecer nuestras redes, nuestro Instagram, que es el mismo que TikTok, para que nos empiecen a seguir y se entren de cualquier novedad y fotos nuestras y videos y boludeces en historias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!